Bartender, dame otro shot Y esta vez que no sea uno, que sean dos Quiero gritar hasta que se vaya mi voz Porque la vida es precoz La vida es una y a nadie le debo Te gusta como me muevo Joguetito nuevo Contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo ¿Qué vas a hacer si me pego? Si contigo yo me enredo Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delicia, si me pruebas de envicia Te gusta como te miro con malicia Voy a perderme contigo con malicia Que soy traviesa Que soy traviesa, no hay noticia, no No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento No hay tiempo para lamento No hay tiempo para lamentos No hay tiempo para lamentos Aquí se vive el miedo Y yo estoy pendiente a lo que aquel hizo Gente que no cotiza como yo cotizo Hay niveles, hay niveles Quiero uno pa' esta noche que no se ve Rompa, rompa las normas Que aguanta esta baby que no se conforma Puede ser, puede ser que te dejo otra noche Pero no te prometo nada No, no vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento No hay tiempo para lamentos No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento Ah, ah, aquí se vive sin miedo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Joni Dicen los Luyan Bambo Kings Anita, Anita Hear this Hear this Anita Oh, 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 oh Gracias.